Hoy vamos a preparar una pasta con garbanzos, romero y queso. Mucho queso. Primero vamos a poner a hervir una olla con agua, suficiente para poner a cocer la pasta. Y mientras hierve vamos a hacer lo demás. En una olla a fuego medio calentamos media taza de aceite de oliva. Y una vez caliente le agregamos medio kilo de garbanzos ya cocidos. Si vas a usar enlatados, primero quítales el líquido y déjalos secar antes de ponerlos en el aceite. Los vamos a dejar tostar unos 5 minutos. Y mientras le agregamos el resto de los ingredientes. Una cucharadita de hojuelas de chile y si quieres que pique ponle un poquito más. 4 cucharaditas de romero. Como pueden ver están muy largas las ramas, entonces recomiendo que las piques un poquito más para que sea más fácil al comarlo. Sale pimienta al gusto y dejamos sazonar otros 5 minutos moviendo ocasionalmente para que no se queme. Si después piensas que le falta un poco más de sazón, puedes agregarle sal o pimienta como consideres necesario. Noten el cambio de color. Ahora se ven más doraditos, están tostados y huelen súper rico. Si quieres reserva una taza o taza y media de estos garbanzos para decorar tu platillo al momento de servir. Ahora los que dejamos en la olla, igual a fuego medio, les agregamos 2 cebollas medianas finamente picadas. Y 4 dientes de ajo igual finamente picadas. Aquí estamos usando 2 cucharaditas de ajo deshidratado. Esperamos unos 3 minutos máximo a que la cebolla sea transparente. Y ten cuidado de no dejarlo tanto tiempo porque si el ajo se dora se puede poner agrio. En la otra olla, ya que el ajo hirvió, le vamos a agregar 600 gramos de pasta. Aquí usamos espagueti. Y la vamos a tapar. A la olla con garbanzos le agregamos medio litro de crema. Y 150 gramos de espinaca, desinfectada y picada en tiras pequeñas. Ya que la pasta quedó cocida al dente, vamos a reservar 2 tazas de esta agua donde se coció antes de drenarla. Porque si al momento de agregar la pasta a la olla con los garbanzos, piensas que está muy seca, le puedes ir poniendo cucharadas del agua o si quieres una pasta cremosa, ahí le vas midiendo. Ahora le agregamos la pasta a la olla con los garbanzos. Y procura que sea una olla grande porque a nosotros nos pasó que la olla estaba muy chiquita, entonces la tuvimos que cambiar. Le añadimos una taza de queso parmesano. Y mezclamos muy bien. Vamos a dejar sazonar de 10 a 15 minutos. Rectificamos el sazón. Y ya que quedó lista, vamos a servirla. Y a comer. Esperamos te haya gustado mucho esta receta y te animes a hacerla. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.